El alcalde de Guayaquil, esta semana en Radio Sucre. Todas estas cosas, desgraciadamente, van a alterar la estructura de costos de producción y por ende los precios al consumidor. Eso de que hay impuestos que se suben solo a los ricos, que hay subsidios que se les quitan solo a los ricos, es mentira. Ahora, porque cuando usted afecta a una empresa con impuestos, cuando usted afecta a una empresa con un cambio de costos de una materia prima, el costo de producción se altera y lo que hace el empresario es subírselo al costo del producto, al precio del producto. ¿Y quién paga ese precio del producto? El que lo compra. ¿Y quién lo compra? El pueblo, de cualquier condición económica, social o región. Todo el mundo que compra algo va a acabar pagando eso. No es verdad. El retiro del subsidio, señor Nebot, no tiene por qué incrementar los precios. Para el sector industrial, los combustibles representan el 1% del total de su estructura de costos en promedio. El 1% en promedio, señor Nebot, un costo muy marginal que debe ser asumido por las grandes empresas y no tiene por qué ser trasladado al consumidor. Esta medida, señor Nebot, no afecta a los pequeños industriales que consumen hasta 2.000 galones por mes, minería artesanal, agricultores, florícolas, camaroneras y agroindustria alimenticia. Tampoco afecta al sector del transporte terrestre nacional de personas o carga, ni a la pesca en general. Es decir, no hay razón para que suban los costos de los productos o de los servicios. La medida tampoco afecta a los hogares. No afecta a la gasolina que se pone en el vehículo, ni al diésel que se pone en la camioneta. No afecta al común de los ciudadanos. Y no tiene por qué incidir en los costos finales de los productos. O sea, el alcalde Nebot no está diciendo la verdad. Mejor, señor Nebot, recordemos quienes sí querían eliminar todos los subsidios. Agosto 1983. Ofrecimiento de campaña del entonces candidato a la presidencia, León Febres Cordero. Estamos aquí para que el desarrollo industrial del Ecuador se ajuste a nuestras realidades. Eliminando los subsidios. El Partido Social Cristiano planteó como ofrecimiento de campaña la eliminación de los subsidios, señor Nebot. El gobierno del que usted fue gobernador del Guayas. Prohibido olvidar.